Mira, ahí viene el Luco. ¡Ay, no! ¡Escóndeme! ¿Qué pasó, Alberto? ¿No? ¿Cómo andas? Alberto. Da igual. Ahora no vengo solo. Hoy vengo respaldado por el barrio. ¿Qué pasó, raza? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Yo soy Panchi. Y yo soy Tavo. El guapo. Y el día de hoy, vamos a hacer una reseña comparativa de las figuras bootleg de Luca. Pues estas figuras, Pachi, son figuras tipo Funko, Pachi. Chinas, ahí, pues sin marca. Piratas, como se dice vulgarmente. ¡Oh, vaya! Figuras de pura calidad, raza. ¡Vamos a destaparlos! Pachi, estos no tienen caja. Así los venden. A granel. O sea, sueltos. Ah, sí, cierto. Perdón. Es la costumbre. Vamos a empezar primero con... ¡Luca! Acá estoy, Pachi. Ya estoy listo. Tú dale. Eh, Luca, monstruo marino. A ver, Luca, vente pa' acá. Que la comparativa no es contigo. A Pachi todavía no le llega su Luca. Y pues no hay con quién compararte, cuate. Uy, pero ¿para qué quieren compararme? Si saben que yo no tengo comparación. Soy el único, el Luca. Oye, Luca, ¿qué es eso que está atrás de ti? ¿Es Tuki? Pues es un patito que agarré para recargarme. Porque no me puedo recargar solo. Mira. Ay, ay, au. Vine a ver al Alberto Pérez. Y yo vine a ver a Luca López. Mira, compilla. Este es el auténtico Luca López. O sea, que también podemos ver a Alberto Pérez. Sí, y también pueden verme a mí, raza. A ver, Luca, ya vente para acá. ¿Seguridad? ¿Dónde están? Acá estamos. A ver, Luca, vente para acá. Nel, no voy. ¿La Julia anda preguntando por ti? Órales, deja voy a ver si quiere. Hay los vidrios. Oh. Vamos a ver al Luca Marino más a detalle. Luca mide... 9 centímetros y medio. La medida promedio de los funcos originales. Como pueden ver, este Luca no se para por sí solo. Así que tuvimos que recargarlo en una caja. Un detalle curioso de estas figuras es que se pueden desarmar. Ay. Y se puede volver a poner. Órale, órale, Pachi, no te mandes. Perdón, Luca. 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 López. López. Ándale, Semero. Su cabeza está bien lograda. ¿Lo ves? Y luego, luego dices, este es Luca. Luca. Bueno, Luca. Porque hay otros Bulllegs que los ves y no sabes qué personaje es. Como que los hacen todos extraños. Y como les decía, su cara es muy bonita. Está igualita a la de Luca. Pero el detalle de la pintura sí deja algo que desear. Porque si se fijan, le falta pintura en la lengua, en la boca y por detrás. Tiene sus escamas que están bien escurridas. Pero lo malo de este Funko es su cuerpo. Porque es un cuerpo completamente humano. No tiene nada de pez. Ni siquiera tiene su cola. Es más, tampoco tiene su color de piel. ¿Y qué es esto? Parece como si fuera como que... ¿Una falda? ¿Le pusieron falda a Luca? No es una falda, Pachi. Es un kill. Italiano. Así bien macho. Pero si los kills no son italianos. Son escoceses. Ah, caray. Entonces es una... Una alga. Una alga. Masculina. Así. De machos. ¿Cómo ves? Hmm, como que no me convence. Y además, este Luca trae zapatos. ¿Por qué se los habrán puesto? Si ni siquiera se los pintaron. Son zapatos transparentes, Pachi. La nueva moda. Este Funko de Luca, de su cara me gusta mucho. Pero de su cuerpo, pues sí tiene algo que desear. Pero bueno, aunque por el precio, no te pueden dar una figura de mucha calidad. Porque los bootlegs normalmente son baratos. ¿Cuánto te costaron todo? Pues estas figuras, Pachi, no son caras. Si las compras directamente en China, te van saliendo como en 1.5 dólares. ¡Guau! ¡Qué barata! Con lo de un Funko te compras 10 o 12 de esas figuras. Aunque yo lo pegué un poquito más caro porque quería que me llegara rápido. Pues para el precio, está bien. Y es que hay Funkos imitación que tienen mejor calidad. Incluso hasta parecen originales. Pero pues, también son más caros. Y ahora seguimos con... ¡Alberto Pérez! ¡El auténtico Alberto Pérez! ¡Oh! ¡Albertano Pérez para servirle a usted, patito! ¡Oh, mucho gusto, Albertano Pérez! Pues este Funko es el auténtico Alberto Pérez. ¡Oh, también podía ser el tío Hugo! Como que se parece. ¿Qué pasó, Pachi? ¿Cómo que el tío Hugo? Yo no me llevo así con la banda. ¡Ah, caray! Pues sí me parezco. Ese... No será más bien mi tío y no el de Luca. ¡Pah! Este Alberto Pérez mide casi 10 centímetros. Al igual que Luca, lo ves y reconoces inmediatamente que es Alberto. O el tío Hugo. Pero también tiene detalles de pintura. Y es más evidente. Sus ojos están más al lado. Y los dientes más abajo. Uy, pues sí está medio malechón en la pintura, Pachi. Yo creo que a este sí le voy a meter unas brochas. Hay para que quede chido y coqueto. Ya no parezca el tío Hugo. ¿Y su cuerpo? Pues su cuerpo también está raro. También le falta la cola. Y las escamas. Me pregunto qué personaje habrán usado para hacer estos Funkos. Porque obviamente no usaron uno de Luca. Y como los Funkos originales, estos también pueden mover su cabeza hacia los lados. Gira 360 grados. Aunque en el caso de Luca, su cabeza viene demasiado suelta. ¡Wiii! ¡Y ahora sí! Aquí tenemos ambos Funkos. Para enfrentarlos. ¡Órale mis muchachos! ¡Denle! ¡Ahhh! ¡No! ¡Es para compararlos! ¡No para que se peleen! ¡Ah! Pues avisa Pachi. ¡Órale! ¡Déjense ahí! ¡Sepárense! Y aquí tenemos ambos Funkos de Luca. Como pueden ver, el Luca Budlec es más pequeño. Pero ambos tienen casi la misma cara. Es igualita. Salvo por los detalles. Su principal diferencia es el cuerpo. El Luca original tiene su short bien definido. Mientras que Luca Budlec tiene un cuerpo humano hasta con zapatos. ¿Y esa extraña falda? ¡Uy! ¡Que no es una falda! Es un alga. Un alga espartana. De machos. Para la guerra. Para las peleas. Y por detrás. El Luca original lleva una cola. Y una base. Mientras que Luca Budlec, pues no tiene cola. Pero tengo zapatos. Y le falta base. Y por último, tenemos la comparativa de los Albertos. Y pues, como que el Alberto Budlec está medio extraño. Tiene una cabeza muy pequeña. Tiene una cabeza muy pequeña. Les cambia el cuerpo, Pachi. Y ahí tienes al Luca a medio transformar, Pachi. Y con una falda. Y con una falda. Que no es una falda, es un alga. Bah, da igual. Están horas y horas de diversión, Pachi. Diversión barata y resistente. Están padrísimos. Uy, ya no podía jugar así con mis Funkos. Si se me destruyen, me saldría caro volver a comprar uno. Y está chido el detalle del cambio de cabezas que tienen los Budlecs. Ojalá no tuvieran también estos. Y esto fue la reseña comparativa de los Funkos Budlec contra los originales. De Luca y Alberto Pérez. Uy, otra vez hizo Pérez. ¿Quién iba a decir? Que Alberto Pérez iba a ser una realidad. Y también el Luca López, compilla. Oh, y... Y eso fue todo por hoy. Y antes de irme, quiero mandar unos saludos. Échenme los saludos, pero ya. Saludos para Peter y su girafa, Giraf. También saludos para Gabriela Martínez. Y saludos para Leonardo Islas y Jonathan Hernández. Que cumplan nuevos este mes. ¡Saludos, amigos! Saludos para Lucía, Sarza Mesa, Trinland World y para Esther Santiago. Saludos para Mario Vargas, que cumplió años. Y también para Neymar Oscar Apasa. Saludos para Laura Delia García, Lucas y Camilini18. Saludos para Daniela Herrera, Maximiliano Ávila y Jessica Borqués. Saludos para Tiago Catacora, Lía Montiel y para el Idiot Interrogación. Saludos para Dicen1 y Sergio Saavedra. Un saludo para Moisés López, El Increíble Mundo de Bruno y para Mateo Sonic. Un saludo para Aurelena Barrera. Y también para Renato Islas Salazar. Saludos, compillas. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!